Próximamente miles de vecinos de El Milagro y Ciudad Quetzal transitarán por una carretera sin complicaciones, gracias a los trabajos de mejoramiento que Covial está realizando en esta importante ruta que conecta a los municipios de Misco y San Juan Zacatepeques. Estamos recuperando y estabilizando la base con cemento, para así alargar su vida útil y aumentar su capacidad de carga, previo a la pavimentación de la carretera. Para el invierno acá esta carretera sí se ponía, ¿verdad? Bastante fea porque era demasiado bache. Realmente viene a beneficiar a todos los vecinos de acá de Ciudad Quetzal y muchísimas gracias porque acá sí se ven realmente los impuestos que como contribuyente aplica, ¿verdad? Le agradezco realmente al señor presidente Alejandro Yamatay por la obra que se está realizando acá en Ciudad Quetzal. Es una excelente obra. El año de los logros.